Estamos de regreso a la mesa de Interlínea Semanal. Una disculpa hoy a varios de nuestros colaboradores que ya no pudimos incluirnos en el programa, como Deus de Edith Díaz de Sollano en su espacio de cine, la semana que entró lo retomamos. Estuvo también por aquí Elvira Tova, experta en liderazgo y tampoco ya pudimos hacerle un espacio. Vamos directo a la mesa de Interlínea Semanal. Me acompaña el abogado Iván Omar Plasencia, quien pasa de ser analista de seguridad, ahora víctima del delito también, de acuerdo a la historia principal de Zona Franca. Vamos a platicar de ese tema, pero en general de la situación que se vive en la ciudad de León, en el estado de Guanajuato también. Y bueno, Javier Bravo, jefe de contenido de Zona Franca, también en la mesa. Gracias y bienvenidos. Gracias a ustedes. Bueno, pues a todo mundo ha oído de que han robado y aquí y allá, pero el día que te pasa es terrible, Iván Omar. Desgraciadamente nadie se escapa de ser víctima de la delincuencia. Y en el caso en particular, pues hace dos días nos volvieron a pegar, por novena vez. ¿Qué está pasando en la ciudad? Hoy me decían, son bandas bien organizadas, se habla de una banda de colombianos, se habla de que hay gente que ha tomado León como coto, entra y sale por temporadas. Pero yo digo que nada de esto podría ocurrir si hubiese una inteligencia policial bien planeada y si la policía no tuviera fugas y complicidades con algunos de estos grupos delictivos. Yo me iré un poquito más allá porque la antepasada vez que también habían robado en la oficina fue un otro grupo con un perfil físico y de trabajo muy diferente al de ahorita. Entonces, a raíz de estos golpes, no lo habíamos querido hacer público, pero a raíz de estos golpes hemos recibido infinidad de mensajes, de llamadas, donde también han sido víctimas de la delincuencia. Entonces, lo quiero analizar desde fuera de la caja, no con esa rabia, con esa impotencia de las víctimas de la delincuencia, que yo conozco perfectamente porque he tratado con muchas, sino lo quiero ver objetiva y fríamente y creo que es un problema sistémico. Es un problema donde la burocracia encargada de atender el tema de la seguridad pública y la Procuración de Justicia es muy obesa, muy pesada, muy ineficiente. Chango Viejo no aprende Maroma Nueva. Porque decías que cambiaron el sistema. Claro, lo que decía Samuel, les cambiaron el sistema de justicia penal y los antiguos no quieren aprender, los nuevos llegan con miedo, con esos criterios hipergarantistas, donde el delincuente tiene más derechos que las víctimas. Me pareció, esto no lo había escuchado, la huelga de brazos caídos de los policías. Es una de sus múltiples justificaciones porque, por ejemplo, tú hablas con un policía municipal, él habló, Samuel, también del informe único policial de 28 páginas. Es triste, pero es verdad. Detienen a una persona y le tienen que hacer firmar, oye, te puedo catear. Oye, te puedo revisar. Oye, me puedes firmar de que te revisé y no te torteé. Son cosas que, en su afán de justificar la existencia de tanta burocracia, sus directivos de prevención, sus directivos de atención, tanta burocracia que crearon para justificar su existir, se les hace muy sencillo darle al policía una serie de protocolos que en la práctica, en la calle, son casi imposibles de cumplir. Pero con uno que faltes, en automático le estás garantizando al detenido. Si de por sí, con el sistema anterior, deliberadamente elementos, y me tocó como consejero de la PGR, elementos de la, en ese entonces SAFI, hacían detenciones con truco, el Ministerio Público consignaba con truco y les vendía al detenido, vete por aquí y te van a soltar, con mayor razón ahorita. O sea, no quiero presumir corrupción, yo quiero presumir incompetencia, quiero presumir el daño sistémico donde el policía municipal le echa la culpa a la Procuraduría de Justicia, la Procuraduría de Justicia si es un delito, el fuero común le echa la culpa al juez penal, si es federal le echa la culpa a la PGR y la PGR a su vez al juez federal. No falla una u otra parte. El juez federal le echa la culpa al magistrado unitario, el juez local le echa la culpa al magistrado del Estado, que ya sabemos que ya llevan rato que el Poder Judicial está siendo manoseado por puros amigos del gobernador que no tienen ni carrera, ni tienen nada que hacer, cosa que ofende a los funcionarios judiciales que llevan toda la vida trabajando en eso, que llegue de superior a alguien que en su vida había leído un expediente, que en su vida había litigado un asunto y ahora es el superior y que nada más andan viendo cómo sacar la chamba. Pero luego el magistrado penal federal y unitario o local le echa la culpa a lo del Amparo y todos a su vez le echan la culpa a los diputados. Y los diputados le echan la culpa a los partidos, es que esto es de este color, esto es de otro color. Y cuando uno lo ve desde afuera de la caja como ciudadano diciendo, a ver, pero mía, lo que me interesa es la impunidad. Me queda claro que las tantas veces que hemos sido víctimas de delitos de un servidor como mi familia es arcana, mi primer círculo, no son gentes circunstanciales, son gente que se dedica habitualmente a delinquir. ¿Y por qué se dedican habitualmente a delinquir? Porque pueden, porque saben que no les va a pasar nada. ¿Por qué? Porque aunque los atoren, saben que va a haber una deficiencia, un error, un criterio hipergarantista, van a salir y con más ganas a seguir delinquiendo. ¿Por qué lo hacen? Porque pueden. No le tienen miedo a la prisión, no le tienen miedo al sistema, no le tienen miedo al castigo, porque no hay castigo. Ya las prisiones, con tantos derechos y garantías, ya ni siquiera es castigo estar en prisión. Muchos están mejor adentro que afuera, con la calidad de vida que tenemos. Al contrario a lo que dice Miguel Márquez constantemente, que el que ande en malos pasos le va a ir mal, a muchos les va bien, aunque ande en malos pasos. Javier. Yo creo que agregaría algo más, y un ingrediente que yo creo que todavía le pone un agravante, que es la gran ignorancia, precisamente de estos temas, de quienes diseñan, incluso diseñaron el sistema penal, estas modificaciones que se realizaron prácticamente con cuestiones muy demagógicas dentro de la ley, sin realmente tener una aplicación práctica, y la ignorancia que tienen ya de manera política cuando se difunden las declaraciones. A mí se me quedó mucho en la memoria las declaraciones de Ricardo Ortiz, cuando habla de un sistema penal que es una mala copia gringa, hablando más bien del sistema de oralidad, confundiendo una cosa con la otra, y que además realmente suena mucho a la justificación. Irapuato es uno de los municipios en los que se ha despuntado muchísimo el robo con violencia. La violencia en las colonias de Irapuato está completamente desbordada, hay un desafío constante hacia los cuerpos de seguridad, y lo que hace él es echar la culpa al sistema de oralidad, que no tiene más que voltear a ver el sistema penal, y entonces empieza a confundir una cosa con la otra, y está engañando a la gente, porque eso es engañarlo. En el caso de León, yo creo que el caso es todavía mucho más profundo porque ni siquiera se ha podido tener un norte de cómo reforzar realmente a las corporaciones policíacas, y además le sumamos el tratamiento político, el finalmente concesionar, ¿por qué? Porque me asumo ignorante, en algún momento se vino la oleada de los secretarios de seguridad venidos de la milicia, como si esto fuera también ya una solución final. Es una oleada que se vino desde Ricardo Sheffield, se refrendó después con Bárbara Botella al inicio, con la designación de Miguel Pizarro, y después ahora se concesiona ya no a la milicia, pero sí también a la Secretaría Pública Estatal. Jiménez Arcadia es militar, ¿no? ¿Perdón? Jiménez Arcadia viene del ejército, entiendo. Pero bueno, estamos hablando de alguien que está finalmente al frente de la corporación policía, pudiera tener alguna justificación, y aún así tendría que estarse revisando su actuación, pero desde la Secretaría de Seguridad Pública es donde ya empieza a resonar, y empieza a crearse la duda de hacia dónde están, o incluso la misma visión de la seguridad, hacia dónde la están volteando. Es realmente eso, vamos, como si fuera un acto simplista de los buenos contra los malos. De lo que dices hay algo importante, y lo dijo Samuel esta vez, y la vez pasada que vino. Los responsables políticos al más alto nivel, o sea, el gobernador del estado, el alcalde de León, deciden no involucrarse. El tema de la seguridad es ajeno, no quieren, no les gusta, dicen que no saben, tienen temor quizás, y lo encargan. Y ya hay lo que les reportan, pues qué bueno, ¿no? Y ese encargo se destina. Y dice, el problema es político. Si el responsable máximo no se involucra, no contribuye a la toma de decisiones, a la evaluación, las cosas no caminan. Porque los círculos viciosos que se generan abajo entre los operativos, el que puede dar un manotazo en la mesa, es el que tiene capacidad para nombrar y para remover al funcionario encargado. Llámese al director de seguridad pública, llámese al secretario, llámese al procurador. Y si él no se involucra, pues ahí hay una situación muy irregular. Yo siento que... Y hoy en León vemos una crisis de liderazgo brutal. Siento que se les olvida a nuestros gobernantes cuál es la principal justificación de la existencia de un Estado, de un gobierno. ¿Para qué los ciudadanos queremos un gobierno? ¿En qué nos sirve? ¿En qué nos apoya? Están tan distraídos, según ellos, inventando que vamos a cortar los jardines, que vamos a llevar los servicios, que vamos a traer inversiones, y que con eso vamos a batir la inseguridad? Porque cuando hay empleo, la gente que se dedica a delinquir, le puedes traer 40 michelines y no se van a meter a trabajar a michelines. Eso no es cierto. O sea, la pobreza no envilece. Y eso es una falacia que... No, es que como son pobres, por eso están delinquiendo. El punto es, ellos ven el tema de la seguridad como algo secundario. Ellos prefieren cortar listones, ellos prefieren andar dando declaraciones de que vamos a ponerle unos bolardos o vamos a poner unos postes o vamos a volver a arreglar el león de la calzada como si la gente pidiera a gritos oye, arreglen el león de la calzada porque como que se está desmoronando. La principal justificación es darnos seguridad a mi patrimonio, a mi familia, a mi salud, a mi vida, a mi integridad, al producto de mi trabajo, porque de lo contrario me voy a hacer justicia por mi propia mano. Están empezando a salir voces de empresarios en otros estados de la República donde dicen, como gobierno no nos está garantizando la seguridad, vamos a dejar de pagar impuestos. ¿Por qué? Porque nosotros los mantenemos y estamos alimentando esa burocracia gorda y choncha llena de puestos que nada nos beneficien como empresarios. A mí garantícenme que no me roban mi camión, que no me asenten en la carretera, que no se... que cuando vaya al banco mi empleado a sacarlo de la nómina no lo roben o no lo maten. Y gobierno, ¿cuál es su reacción? Gobierno federal. Ah, si dejan de pagar impuestos empresarios van a ir a la cárcel ustedes. Ah, yo sí voy a ir a la cárcel. Lo que te estoy pidiendo es que vaya a la cárcel o sea, es tu resistencia civil. El punto, y muy simple, señores gobernantes, su principal justificación de existir como gobierno es brindarnos seguridad a los ciudadanos. Ya no de más, ya si me quieres arreglar el jardín o me quieres pasar dos, tres veces al día limpiarme la basura, estaría muy bien. Pero primero, garantízame que no me van a robar mi patrimonio, que mi familia puede salir a la calle tranquilamente sin que haya unos balazos, sin que las vayan a bolsear, sin que le vayan a poner un cuchillo en el cuello a la señora, sin que los niños corran el riesgo de que se los vayan a llevar. Eso es la principal justificación. Si no estás cumpliendo con eso, gobierno, lamento informarte que no se me está sirviendo. Y no me hables de programas integrales, de que vamos a generar empleo. ¿Quién está batiendo el tema de la drogadicción? Tenemos un problema fortísimo de adicciones. Y se echan la bola municipio con estado, estado, confederación, federación. No hay campañas de prevención. No hay campañas de prevención. Ni siquiera hay centros efectivos de rehabilitación a los adictos. Y lo hemos platicado hasta el cansancio. Las manos de estos centros privados que a menudo son fraudulentos. No, bueno, las campañas de prevención que también son ya son desconcesionadas. Algo que estaba haciendo la Secretaría de Seguridad Pública que eran las campañas de prevención, ellos las hacían. Porque finalmente para eso estaban, para eso existían como dirección. Pero a partir también del... Parece que fue el último tramo de Ricardo Sheffield y el trienio de Bárbara Botello y ahorita se ha mantenido así. Él contratara asesorías externas para hacer las campañas de prevención. Nuevamente asumiendo un desconocimiento que sería todavía doblemente grave porque finalmente esos son es la Subsecretaría de Prevención o la Dirección de Prevención y es una línea que también sigue el Estado que es lo más grave. Son muchos millones de pesos que se van a empresas privadas para asesorar... Y luego hasta monopólicas porque hay algunas que acaparan todo. Exactamente. Ahora, tú comentabas que todo el mundo dice que la seguridad está politizada. Si la van a politizar la seguridad que la politicen para bien. Porque en otros países... Es inevitable. Porque en otros países los alcaldes son unos miles gerentes administrativos donde cobran el predial y se encargan de que lo que comenté hace rato que pasen por la basuna y que haya alumbrado público. Pero los cargos públicos, los responsables de la seguridad ya es un cargo autónomo de elección popular con derecho a reelección. Y obviamente, si lo comparamos, si aquí fueran de elección popular los responsables de la seguridad serían reelectos. Lo que es terrible es que se piense en esta fiscalía autónoma pero designada por el Ejecutivo por 32, 36 pelados. Quítale un alcalde las armas y las policías. Perdón por la referencia. Lo que quisieron hacer en la elección. Lo que han hecho varios estados de que es un fiscal para darle autonomía. Tiene que ser de elección popular. Duarte y Borges querían nombrar a sus auditores antes de irse. También. Los dos Duartes. Pero bueno, entonces el tema sí es político. Ahorita vimos esta semana lo que yo definí como un tongo hablando en términos boxísticos entre Miguel Márquez y Miguel Ángel Osorio Chong. Que si hubiera sido por cualquier otro tema la inversión pública, no sé, los programas sociales quizás también es delicado. Pero usar la seguridad para venir a rabonearse y a jugar con la idea de que te echo reflectores y tú chámelos a mí. Y bueno, ahí la llevamos. Me parece que habla de esta clase política muy mal, como si no estuvieran viendo la emergencia que estamos viviendo. No era un asunto para lucirse. Yo creo que hubo una entrevista en la Ciudad de México donde Márquez dijo mándame más policías, bueno, te los mando, voy a hacer una gira y ahí me los pides y ahí te digo y que nos tomen fotos y damos algunas entrevistas exclusivas, etc. Pues no estamos para esas cosas. Me parece que si son dos precandidatos presidenciales, uno de línea A y otro de línea B, es deleznable que utilicen un tema tan delicado como la seguridad para hacer ese tipo de lucimientos que no quedaron ni en lucimientos porque ya no como... Hasta la estructura misma del evento se veía más como una... con acarreados... Yo creo que el encuentro nos deja ver muchas vertientes y yo creo que nos cansamos en Suna Franca de hacer varias piezas al respecto de la visita de Osorio Chong porque reveló muchas cuestiones. Primero, cómo visualizan la seguridad una administración y la otra, bajo evidentes coyunturas distintas. Por un lado, un Márquez con ese tono arrancherado que ya lo hemos descrito en muchísimas ocasiones. Hablando de buenos y malos, hablando de los que se fueron por la línea del mal y que no iba a renunciar a su compromiso por la seguridad de una manera muy demagógica. ¿Alguien ha renunciado a su compromiso expresamente? Realmente no. Cáceramente todos. Es una demagógica. Es una palabrería. Entonces, él habla de los malos y de los malos y que vamos a terminar con ellos y finalmente los que están en este momento envueltos en homicidios y en ejecuciones son gente que están evidentemente coludidas con el crimen. Bueno, yo creo que es delicado hacerlo hasta en esta forma, en esa negligencia y ese desconocimiento del fenómeno. Y luego tenemos un Osorio Chong que viene de una secretaria de Gobernación seriamente cuestionada por la violación a derechos humanos en otras vertientes, quizás, donde tuvo que competir con esa idea de Miguel Márquez. Sí se estaba politizando la seguridad porque es necesario. Quizás el llamado es a no partidizarla y aún así, de cualquier manera... O no electorizarla. ...electorizarla, pero el tema es dos visiones completamente distintas que confluyen en una sola cosa, la negligencia para aplicar esos criterios porque de ninguna forma, bajo ninguna visualización, han logrado bajar los índices de violencia porque tanto a nivel nacional como a nivel estatal el incremento es exponencial. En el caso de Guanajuato yo creo que es un fenómeno muy particular y a nivel nacional empieza a destacar pero por los incrementos exponenciales. Samuel Ruiz vino y en la primera visita que nos hizo habló de un 400% fue en el 2015 cuando vino. Viene ahora en el cierre del 2016 ahora ya estamos en un incremento a la mitad de 2016 y ya se habla de un incremento del 500%. Estamos hablando del control de 2017 a la fecha con altibajos sí pero con una lógica siempre hacia arriba. Entonces esta visita lo que hizo al final fue destacar esto. Lo político pero no las soluciones prácticas. Yo creo que esa es la parte más discutible de todo esto. Y al final tenemos un Miguel Ángel Azoy Ochón prometiendo que iba a regresar como cualquier ciudadano a recorrer el mismo centro que inauguró convirtiéndose o invirtiéndose en una suerte de alcalde donde evidentemente si hubiera esa coordinación Lo que nos dijo es que iba a regresar en campaña. O sea hasta el 2018 a volver a promover lo mismo. Y lo platicaba con Gamaliel Reyes que estuvo ahí y dice bueno yo contaba Gamaliel 20 escoltas alrededor de Osorio Ochón bueno si vas a regresar con 20 escoltas pues va a ser muy fácil recorrer la misma zona. salieron por la puerta de atrás para evitar a la prensa en el evento del foro entonces yo creo que el evento dejó mucho que decir en soluciones prácticas como dice Iván Omar el tema es ese van a venir a dar discursos pues discursos los dan cada semana ¿no? en diferentes foros el tema es que las soluciones prácticas no llegan bajo ninguna visualización de cómo atacar la delincuencia. Así es. Increíble concepto. ¿con qué cerramos? ¿a manera de conclusión? A manera de conclusión y ahora sí hablo un poquito con el corazón o con la cabeza estamos en un México Kafka México donde todo está mal. Por ejemplo tú sí presentaste denuncias tecnología supuestamente para facilitar antes dudabas de que no es que a lo mejor me confundí porque se parece el que dijeron aquí lo estás poniendo en un video y en una foto compáralo es el aquí está una huella ni moca la huella salido de otra mano y ni así los detienen es un es un pesimismo es una depresión es una impotencia te roban la tranquilidad salen a la calle sales a la calle y todo el mundo crees que te está ahí buitreazo peloteando te das cuenta que está mal desde el internet porque tiene fallas el megacable luego te das cuenta que está mal la alarma ADT porque se tardó media hora casi media hora en avisarnos que se había disparado un sensor te das cuenta que está mal la seguridad privada que manda ADT las alarmas porque no se quiso bajar del coche cuando yo llegué estaban adentro los ladrones le digo acompáñame le dio miedo ponía nervioso agarraba el teléfono y dije vamos para adentro no te das cuenta que está mal la policía porque cuando llegan en vez de acercar el perímetro les digo aquí están adentro y acercar el perímetro para irlos agarrando era una cuadra no tenía mucha ciencia todo se hace mola ahí contigo como diciendo a ver esperenme pues hagan su trabajo hagan su protocolo uno les tiene que estar diciendo lo que tienen que hacer te das cuenta que está mal la procuraduría cuando llegan cuando llegan en su camioneta descubrido y salen unos chamacos sin hacer preguntas oye se llevaron unos iphones y cualquier otro diría oye el iphone tiene chip lo podemos rastrear ahorita en tiempo real no deben de estar muy lejos nunca preguntaron eso nunca quisieron subir ni al azote para ver por donde entraron se limitaron a tomar unas huellas hacer unas preguntas que te robaron todo mundo hasta la policía municipal más preocupado por el monto de lo robado que por el robo entonces te das cuenta que dices que está pasando y cuando lo ves en carne propia que ya no es la primera vez digo ya estamos ya somos clientes frecuentes que dices cuando se va a acabar esto estos señores eran profesionales sabían la ubicación de los sensores sabían la ubicación de las cámaras sabían donde estaba cortaron el infinitum cortaron la fibra óptica pero media cable tenía el internet aparte y a eso logró que avisaran si no nos hubieran avisado porque la primera vez también nos habían cortado los teléfonos estamos hablando de una clase delincuencial profesional habitual no son los delincuentes adictos que te van a bajar organizada no te van a bajar el celular o la bicicleta con un cuchillo para pagarse unas dosis esta es una banda organizada con herramienta dejaron una llave Stilson de este tamaño traían pinzas en los videos se ve que traían herramienta para cortar teléfonos para la caja fuerte le botaron la puerta o sea perfectamente profesionales nunca se vieron en los videos dudar ni titubear ni regresarse ni frotarse las manos ni quitarse el sudor a lo que iba o sea nunca prendieron una luz entonces cuando empiezas a platicar y te empiezan a llegar mensajes a raíz de la nota de zona franca pues resulta que mucha gente ha llegado en igualdad de circunstancias con oficinas que se dedican también a prestar servicios profesionales llámese médicos contadores o abogados el mismo modo superandi entonces ya nos traen y lo que menos espera es decir bueno yo me enteré del mío obviamente pero la policía se entera de las de todos y se entera de las de todos porque no hay un plan si llega la camioneta esta cuando es una unidad especial de investigación yo le pregunté a la gente del ministerio público ayer en CITO que cuál era su rating de bateo que de número de averiguaciones cuántos ha tenido no estoy autorizado para hacer esa respuesta porque obviamente ya la sabemos si me explico eso es triste hay mucha gente que se va a ofender o se va a indignar porque decir ay no es que no nos eches tierra no es personal su puesto en el puesto en el que esté el de ahorita es temporal y el señor que esté ocupando un puesto de responsabilidad de seguridad pública o procuración de justicia no va a ser eterno no se va a quedar ahí toda la vida no pero es que ahorita me estás pegando a mí no se trata de pegarle a alguien o no pegarle a alguien se trata de que se hagan las cosas y que se cambie el sistema y que se den resultados porque mientras esta gente siga delinquiendo impunemente más personas se van a sumar a ese tipo de actividades porque ven que no pasa nada esa es la realidad la sabemos y le exijo a las autoridades que cumplan la más elemental de sus funciones que es garantizar la seguridad de sus gobernados ya después vemos si me quieres cambiar los focos de la plaza expiatoria o de lo que tú quieres hacer pero primero garantízame que no me van a saltar a la plaza expiatoria Javier para cerrar más allá de las personas entender que esto se trata de un sistema de justicia que todo parece indicar que ni es sistema porque un sistema se trata de elementos que se van respetando protocolos que se van cumpliendo pasos que se van siguiendo es un sistema no hay sistema que no es de justicia tampoco porque evidentemente la impunidad es la que prevalece entonces las cifras que hay que se presentan ya a nivel global elevando a León ya arriba de la media nacional por más del 25% creo que nos dan un indicador de algo que ya se transfiere de trienio en trienio esto no quiere decir que venga un político a arreglar como lo indicó Barabar Botello o no quiere decir que es una mala corporación como lo jactó también Héctor López Santillana que dicho sea de paz buscar alcalde cada vez que entra pues siempre tiene el argumento perfecto para echar la culpa al anterior para poder justificar los incrementos que tienen en el presente los incrementos del presente son los que tienen que ver con modificaciones urgentes y que indican a León dentro de todo el esquema estatal y ni quiere decir del nacional en incrementos que ya son alarmantes bueno y ante la ausencia de los políticos en la toma de decisiones ante su proclividad solo justificarse o utilizar el tema para simular respuestas con ánimo de ganar popularidad creo que esto este tema de la seguridad esta problemática seguirá vigente todavía un buen tiempo y seguiremos hablando de ella por lo pronto hoy terminamos esta mesa de inteligencia semanal también el programa y la semana la primera semana de agosto muchas gracias a Iván Omar Plasencia nuestra solidaridad y bueno pues estamos pendientes de lo que pase de esta investigación y de que haya resultados mínimos por lo menos como dicen ya te pegaron a ti que no le peguen a otros de tus colegas algo pase que no quede impune esto y bueno Javier gracias también buen trabajo con el tema de seguimiento todo esto que está ocurriendo yo soy Arnoldo Cuellar le agradezco que nos haya acompañado hasta este momento y nos vemos aquí el próximo lunes a la una de la tarde muy buenas tardes un nuevo aprovecho y también disfrute su fin de semana que nos vemos en el próximo lunes